Este viernes comenzó a circular una nota en la que varios medios afirman que el grupo musical Enigma Norteño tuvo que cancelar una presentación en Tijuana por la aparición de una narcomanta en la que un grupo criminal presuntamente amenaza a los integrantes, sin embargo, la información no es reciente. Enigma Norteño, banda originaria de Culiacán, causó polémica en 2017 por afirmar, durante una entrevista para la agencia EFE que, mientras la audiencia continuara pidiendo narcocorridos en las presentaciones, ellos continuarían interpretándolos. En septiembre de ese mismo año, el famoso conjunto sinaloense no fue muy bien recibido en Tijuana, debido que fueron amenazados por medio de una narcomanta que apareció en un puente peatonal de la colonia Los Españoles, según informaron Tijuana local y Verac informa. En aquel momento se dio a conocer que el narcomensaje fue encontrado alrededor de las 7 y 5 de la tarde horas en el Boulevard Federico Benítez y en él se amenaza a los integrantes de la agrupación. Si tocan ciertas canciones durante su presentación, Grupo Enigma Norteño llegas a tocar aquí en TJ canciones de las lacras como Griega Ramón y Chilaquí los vamos a sentar antes de que salgas de Tijuana TJ. No es de ellos y con ecos los hemos demostrado y si cantan los vamos a tomar como represalia a la maña de la nueva, se hizo posteriormente, la página oficial del Centro Nocturno Las Pulgas, lugar en el que se llevaría a cabo la presentación, dio a conocer el concierto había sido cancelado y anunció a los asistentes que se les reembolsaría el pago de sus boletos. Dicha información apareció el día de ayer en el portal de línea directa y fue retomada este viernes por tribuna e incluso apareció en la página de Instagram de El Gordo y La Flaca, donde un usuario señaló que la narcomanta fue encontrado en 2017. La confusión pudo desatarse debido a que Enigma Norteño tiene una presentación programada para este sábado 15 de diciembre en Tijuana, sin embargo, según su página de Instagram, el concierto tendrá lugar en Cabalí Tijuana y no en Las Pulgas. ¿Qué te parece? Con información de línea directa, verás informa y agencia F Foto, Instagram, arroba Enigma Norteno, arroba El Gordo y La Flaca. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!